Otro de nuestros titulares y tiene que ver con el descubrimiento de apartamentos dentro de un centro de prevención preventiva en Pavoncito. El objetivo de la requisa en el centro de detención preventiva para hombres en Pavoncito era aislar a dos reos de alta peligrosidad vinculados a temas de extorsión. Una investigación previa había reflejado cómo estos reclusos coordinaban el cobro del chantaje y el asesinato de personas que se negaban a pagar. Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores de Dipanda ingresaron a la cárcel alrededor de las 6 de la mañana, se llevaron gran sorpresa. Los dos reos que buscaban aislar gozaban de grandes privilegios dentro de la prisión. Por ejemplo, tenían apartamentos lujosos. Dichos inmuebles contaban con un televisor, una sala, un comedor, entre otras exclusividades. Todo eso quedó confiscado, al igual que cargadores para teléfonos celulares, chips, licor y más equipo electrónico. María José Mancía, portavoz del Ministerio Público, informó que se abrirá una investigación para establecer cuántos agentes de presidios participaron para la construcción de estos apartamentos dentro de la cárcel con el propósito de capturarlos y llevarlos ante la justicia. Además, la investigación por casos de extorsión ordenados desde Pavoncito continuará, ya que el objetivo es desarticular las estructuras delincuenciales dedicadas a este flagelo.